El Ajuste de Cuentas El Ajuste de Cuentas El Ajuste de Cuentas El Ajuste de Cuentas Bueno, ahora el tema es ese, ¿no? Más o menos, a grosso modo, encabezando pues el hecho de que he pensado en ti un mensaje Ahora, yo me quiero poner en tu pellejo Si yo fuera tú, para guiar a más gente Yo haría lo siguiente Bueno, pues ya que no tengo nada que perder Ya que todos me dan de lado Ahora yo saco de la manga las cartas que tengo ¿Y qué cartas son esas? Pues yo ahora diría, bueno, pues, amigos Voy a entrar en talego, me habéis dado de lado Pues ahora yo voy a soltar lo que Cristina me ha contado Relacionada con las noblezas Y todos una familia que saben Lo de uno y lo de otro Y yo diría, bueno, pues voy a entrar en talego Y voy a sacar todo lo que me han ayudado Me vais a acompañar la mitad En el talego Voy a estar yo aquí Pero la mitad venís conmigo Y ya comemos juntos Y ya jugamos al balonmano juntos en el talego Todo Y claro, esto, en principio Te habrán dicho Si tú esto lo haces Te vas a estar más tiempo en el talego De lo que te he terminado O quizá peor O mandemos a alguien del talego con una pasta Y que dé cuatro puñalas Y ahí te ha quedado O peor todavía Sacamos más cosas de ti Pero que sabemos de tu lado oscuro Y bueno, tu vida ya es un desastre Y tu vida ya está aguñada O sea, te habrán metido el miedo en el cuerpo Cristina Ni nadie quiere saber nada Ni los que te apoyaron Ni los que te dieron dinero Ni alcalde, ni alcaldesa Nadie te va a escribir Nadie te va a mandar una postal Nadie te va a visitar Ni te va a llamar Así que mientras tengas tiempo La idea que te proponciono es buena Yo soy descubridor de mi base Y Dios me da un talento muy grande Acácele para ti El talego te espera